Y lo que va de la contienda electoral es la primera vez que se encontraron frente a frente. El breve debate fue en Lima y se realizó en los estudios de RPP. Los favoritos en las preferencias para el gobierno regional, José Murgia y Manuel Gempén, polemizaron alturadamente en un diálogo donde inicialmente se abordó el tema de la inversión social. Y yo he estado en Virú y no tenemos un hospital para todos esos miles de trabajadores que nosotros tenemos ahí. No hay... Piden a gritos todas las madres solteras, trabajadoras de este gremio, porque la gran participación de la mujer en la actividad agrícola ahí es muy importante. Es toda una revolución. Y tú sabes, no tienen dónde dejar a sus hijos para ir a trabajar. O una cuna maternal, o cunas maternales. Si tuviéramos un gobierno que está gestionando, promoviendo, direccionando este crecimiento y vemos que los ingresos que hay tienen que llegar, el chorreíto tiene que llegar ahí nomás alrededor y darle todas estas facilidades, creo que hubiéramos logrado pues esa... disminuir esa brecha. Pero no. Yo tengo que hacer algunas precisiones a lo dicho, Juan Manuel. Tú sabes que se está construyendo el Hospital de la Seguridad Social en Virú, con una inversión de 10 millones de soles. Tú sabes que existe un centro de salud, o sea, no es tan preciso lo que tú has manifestado de que no existe. Lo que pasa es que sí ha habido una decisión gubernamental para mejorar los servicios de salud. Y en cuanto a las guarderías, Camposol ha hecho una hermosa guardería hace cuatro años, justamente en Virú. Sería bueno que te des una vueltecita, te voy a decir, para mirar estos avances que se han hecho gracias a la concertación del gobierno municipal de Virú con la Seguridad Social. Posteriormente, el candidato Yenpen cuestionó la postergación en obras viales en la Sierra Liberteña. Y solamente tenemos una de las siete provincias del interior que tiene carreteras faltadas hasta su capital, que es Otusco, que está muy cerquita y que ahora está deteriorada esa carretera. Entonces, es necesario identificar las potencialidades de las provincias del interior, definir cómo el gobierno regional va a apoyar la capacitación, la parte del entorno, para hacer esa potencialidad lo más rápido, viable. Ante ello, el candidato reeleccionista del APRA respondió. Definitivamente, esa es la acumulación de lo que nos ha dejado el proceso de centralismo. Se apuntó solamente a la costa, pero no se atendió a la sierra. Es cierto, en la sierra hay que apostar por un plan vial que lo tenemos definido en este plan de desarrollo concertado, que ha venido siendo realizado con el apoyo del PNUD. Finalmente, Murgia Zanier manifestó que se trabajó de manera conjunta y gracias al PNUD, en un plan de desarrollo concertado entre el 2006 y el 2010. No hay un plan. Sí pues, acá está el plan. Y aquí está el plan concertado con todos los municipios. Pero mira, 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 2010, 2011. Así es. Estamos hablando de hasta el momento de lo avanzado de la región. Un momentito, Manuel. Desde el 2006 al 2010 ya se concluyó el plan. Por eso se ha hecho esto con ayuda del PNUD, con una cooperación internacional de primera calidad y está siendo puesto como piloto a nivel nacional. Es bueno que sepas, ¿no? No, 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 no.